Para nuestros amigos de Viva México Tradicional Eso es el marido de la ciudad de San Siro Por prepararme en el tiro, no se me tengo en la vista de los malos chacharreros Por prepararme en el tiro, no se me tengo en la vista de los malos chacharreros Por prepararme en el tiro, no se me tengo en la vista de los malos chacharreros Por prepararme en el tiro, no se me tengo en la vista de los malos chacharreros No se me tengo en la vista de los malos chacharreros ¡Gracias!